María Elena Hernández, 65 años, en Ixtapalapa. Ayer fui al mercado de Sonora y pasé por el área de mascotas. Me dio mucha tristeza ver que en una jaulita que parece un huacal tienen amontonados a los perritos, a los gatos. En una jaula pequeñísima están las aves. Yo creo que eso es una crueldad. ¿Dónde está el Partido Verde Ecologista que tanto alardea? Es que no hacen completo su trabajo. Parece que solo les interesa lo que pueden presumir y lo que los promueve. Ayer se celebró otra corrida más de la temporada grande. Ahí los quiero ver. Ahí sí se enfrentan a intereses muy poderosos, a tradiciones. Ahí sí, silencio absoluto. No, pues es que usan esas armas que según ellos presumen para apantallar y en realidad no valen la pena. A ver, los empresarios y artistas de circo dicen, ¿Y qué hacemos con los animales? En los zoológicos no tienen presupuesto para atender de manera adecuada. En el caso de que fueran aceptados, habría que ver cómo se interrelacionan con los que ya viven ahí. Sí, porque existe el hecho de que los acosen, los expulsen, los ataquen. Claro. No, no los quieren en los zoológicos. Ahora hay que ver si el Partido Verde cuando hizo esta iniciativa pensó a dónde iban a parar todos los animales de los circos. Cerca de cuatro mil animales que participaban en estos espectáculos. Bueno, bueno. Y el futuro es incierto. Porque los zoológicos no los aceptan. Y no hay un interés de alguien que quiera adoptarlos. El partido deliberadamente no hizo previsión para asimilar a esos animales. La ley salió tal cual y no expresó nada sobre qué hacer con los animales ya existentes. ¿Soltarlos en el campo o qué? Adopta un tigre. Ahorita la llevas a la casa porque se escone. ¿No hay alguna secretaría, no sé, algo de medio ambiente que se encargue de eso? Sí, claro, pero ¿qué obligación tiene? Pero además estos animales tienen ya una conducta muy aprendida. ¿Quién habla? Que no es compatible con animales que están en los zoológicos o en algún otro parque. No coinciden ya porque estos animales estaban acostumbrados a una rutina de trabajo, de alimento, de viajar y no se adaptan fácilmente a un cambio. Además el dinero que se necesita para mantenerlos. ¿O qué también el partido previó un presupuesto para mantener a todos los animales y darles el cuidado que necesitan? Eso dijimos, por eso los rechazan los zoológicos, porque requieren de una inversión, no solo en alimentos, sino en cuidadores o entrenadores o lugares en donde pudieran sentirse como en su propio hábitat. Fíjate que ahora para contrarrestar todo esto, le deberían de dar uno a cada integrante del partido verde. A ver qué hacen con todo lo que movieron. A mí me tocó elefante, va a decir. Marta Ham Villanueva, de 70 años, de La Escandón. El Partido Verde defiende mucho a los animales en los circos. Pero, ¿qué pasa con las corridas de toros, las peleas de gallos y las clandestinas de perros? ¿Por qué ahí no dice nada? Pues esperemos que digan, que actúen y que observen esas otras fallas en su visión. Sí, que haya congruencia en todo esto que pueda implicar maltrato animal sistemático y no nomás tomar casos que, por razones demagógicas, pues llaman la atención. Pero así somos aquí. Fíjate que cuando aprendieron a Elba Ester, gordillo, dije yo, ¿le van a seguir con otros líderes? No. Igual que el Partido Verde Ecologista, nada más por taparle el ojo al macho o por rivalidad personal o cuestión política. Sí, hay un arrasamiento de selvas y una extinción de multitud de especies distintas de felinos salvajes. Por ejemplo, quedan 20, una cosa así, jaguares y el otro, el más pequeño. No queda nada y el Partido Verde Ecologista no hace nada para eso. Hay un criadero que tiene más de mil ejemplares, nada más que es un criadero de caimanes y cocodrilos y tortugas de agua dulce. En Tapachula, junto a la Perla del Soconusco, exhibición, investigación y conservación y aprovechamiento comercial de la especie, caimanes y cocodrilos en Chiapas con una extensión de 2.500 metros y un área de conservación de 20 hectáreas donde hay 10 personas de planta. Eso es lo que debe promover el Partido Verde, espacios en donde se puedan reproducir las diferentes especies en un hábitat que les sea favorable. ¿Su segunda pejina? Sobre todo estos reptiles, las tortugas que están en bastante peligro. Gracias. ¿Cuántos años tiene? Marta López Aguirre, de 75 años, de Tlalnepantla. Imagínense todo lo que perderían los ganaderos, novilleros, los organizadores de foros, los rastros, etc. Si se prohíben las corridas de todos, de toros supongo, porque aquí dice todos. Se pierde mucho dinero. Es cierto que es cruel, pero es una tradición y muchas personas viven de eso. Estoy a favor de las corridas de toros. De ahí se sostienen miles de familias. Pues nada han hecho los de ese partido que se empeñan en hacerse propaganda, en darse baños de pureza. Y no intervienen en un coliseo en donde en verdad se sacrifica cruelmente a los animales. Y es que ahí sí notan que hay una gran afición cuyo voto perdería. Entonces, ni locos tocan ese tema. Pero se han buscado proteger zonas ecológicas. Querían hacer un hotel de cinco estrellas, por allá el Niño Verde. Lo cacharon negociando el vender una zona que era reserva ecológica. Y bueno, como salió a la luz, pues ya no sé si se movió el asunto, pero esa era toda su intención. Hay un punto muy interesante, los humedales, que nadie se ocupa por proteger, que están en riesgo y que son de gran utilidad para la flora y la fauna. Es donde se forman los mantos de agua subterráneos, de donde todos sacamos el agua para vivir. Y hay muchos al pie de las montañas. Y se fraccionan ahí, se secan, se desecan, se depredan de una manera terrible en los humedales, sobre todo en los del Valle de México. ¡Gracias!